A ver, aquí en el show lo pasé estupendo y acá nos recibieron súper bien, todos son muy simpáticos y cualquier cosa ellos nos ayudan y todo, y me encantó este lugar. Bien, bueno, comentanos qué instrumento tocas y hace cuánto que lo haces. Toco flot otra vez, sí, toco como hace un año y medio que toco ese instrumento. Bien, ¿tu primera vez en San Juan? Sí, mi primera vez. Bueno, muchas gracias por estar aquí. De nada.